¿Qué es el tema de la primera entrevista de hoy? Al abrir su negocio. Vamos a llamarlas estrategias empresariales y en estos tiempos particularmente. Luis Bárcenas es mi primer invitado, lo tenemos vía Zoom, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree in Economics, economista senior en ecoanalítica, trabajo en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Luis, qué gusto poder contar contigo una vez más. Buenos días. Hola, buen día, Eduardo. Placer estar acá. Saludo a tu audiencia. Mira, ¿quién va a invertir, a abrir un negocio? ¿Qué debe tomar en cuenta en este momento? Sí, sí. Y sobre todo en Venezuela, ¿no? Sí. Mira, ciertamente invertir acá en el país es algo, si se quiere, retador, ¿no? Desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista económico, sino también inclusive legal o inclusive institucional, ¿no? Siempre hay mucho temor a hablar de inversión en Venezuela por todas las debilidades que sufre la economía, pero esas debilidades también han planteado oportunidades, ¿no? En ese sentido, si bien la economía no se ha recuperado de manera vigorosa, todavía hay unos nichos importantes en los cuales siempre el sector privado puede dirigir su atención y, digamos, materializar una inversión, ¿no? ¿Qué hacer, no? Es una pregunta bastante compleja. Sin embargo, hay cosas que por lo mínimo hay que tomar en cuenta. Yo creo que primero, algo que nos ha enseñado nuestro mercado y la realidad económica que hemos pasado en los últimos dos años, probablemente, post-pandemia, es que el venezolano nuevamente ha retomado parte de sus hábitos de consumo del pasado, ¿no? Y a qué me refiero. Ya dejamos de lado, al menos en ciertos sectores, a ese venezolano que compraba solamente lo más barato o donde sacrificaba probablemente calidad antes de cantidad, ¿no? Y eso era muy llamativo en bienes esenciales. Hoy en día vemos un venezolano que nuevamente vuelve a ser un consumidor, que vuelve a ser nuevamente demandante, nuevamente exigente, y en ese sentido todo el que desea invertir en Venezuela tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? No compararnos con unos estándares de calidad de otras economías, ¿no? Que son inclusive mucho más altos. Pero sí movernos en esas aguas de no solo pensar en un precio competitivo, sino también pensar en una presentación o a un estándar de calidad o en un servicio asociado a un bien que te genere fidelidad con ese consumidor, ¿no? El otro elemento importante es, sin lugar a dudas, el que no deja de perjudicarnos, de cierta forma, el costo de la vida, ¿no? O sea, ya más allá de lo que decía, una variable que sigue siendo importante es precisamente si vas a invertir, qué tipo de tarifa vas a aplicar, cómo vas a medir tu estructura de costos, y eso es muy difícil en Venezuela, porque hay mucha heterogeneidad, hay muchos sectores que son, como decimos nosotros, ganadores, donde hay más oportunidades, pero hay otros que no, y probablemente el tema precio sea una variable importante. Y un tercer punto es el tema del tamaño de nuestro mercado. Yo creo que atrás quedaron esas grandes inversiones, probablemente inversiones de bienes de capital, en grandes infraestructuras. Yo creo que hoy en día hay que tomar mucha cautela sobre cómo medir en tamaño nuestra inversión, pensando obviamente en qué tamaño tiene Venezuela hoy en día, en que hoy Venezuela es apenas probablemente una tercera, entre una tercera y una décima parte de lo que fue hace cinco o diez años. Y en ese sentido creo que es un elemento crucial, sobre todo para no gastar de más, para ponerlo en coloquial, para que esa inversión nos dé frutos en las condiciones que Venezuela plantea. Y yo creo que esos son tres elementos que por lo menos hay que tomar en cuenta. Hay muchos otros, el tema tributario puede ser otro, el tema del escasez financiamiento o aprovechar el financiamiento que hay. Pero creo que los tres que te mencionaba inicialmente son los más cruciales y los que uno va a tomar en cuenta a la hora de pensar qué hacer con un dinero, qué hacer con una inversión, o cómo hacer que una inversión prospere en el país, no en estas condiciones. Lo cierto es, Luis, que muchos se siguen atreviendo. Y yo digo, ante la afirmación que tú hacías, el término utilizado, tamaño del mercado. ¿Cómo podríamos visualizarlo en los términos más esenciales? Por ejemplo, ¿qué porcentaje del país tiene la mayor capacidad adquisitiva y en qué porcentaje el país no puede? El país tiene que sobrevivir y llevarlo a lo posible en lo que necesita primariamente, ¿no? Es así. Sí, ciertamente, ¿no? Mira, hay mediciones que nosotros hacíamos ya hace un par de meses, incluso casi un año, donde hablábamos que menos de entre 10, 10 o 20% de las personas en promedio son los que más gastan en Venezuela, por ponerlo en términos prácticos, ¿no? O gastan, digamos, o tienen el nivel de gasto mayor, ¿ok? Y en ese sentido, digamos que hay que entender siempre este contexto o este contexto de recuperación como una recuperación de nichos, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Que, como decía anteriormente, hay sectores que crecen más que otros, ¿ok? Y hay sectores donde hay más oportunidades que otros y precisamente, digamos, el tamaño del mercado también pasa por allí, ¿ok? Es tratar de pensar de que, por ejemplo, si usted va a invertir en un bien, en producir un bien esencial, ¿ok? Que probablemente tenga una posibilidad importante porque un grueso de la población sigue... Bueno, en general, toda la población consume bienes esenciales, pero un grueso de la población, la base de la pirámide, sigue siendo importante. Ahora, si usted va a invertir en un bien que probablemente no sea tan esencial, o en la producción de un bien, un servicio que no sea tan esencial, usted tiene que tomar en cuenta que probablemente eso va a atender a un porcentaje, a un 10% de la población, de una población que se ha reducido enormemente, ¿no? Incluso cuando hablo de reducción, yo también hablo de reducción de gastos. O sea, ya el venezolano, si bien sigue siendo exigente, como le decía anteriormente, sigue siendo cauto también a la hora de gastar. Ya no estamos hablando de gastos o de mercados o de gastos en bienes esenciales del hogar, en donde las personas, una familia promedio, puede gastarte, no sé, mil, dos mil, tres mil dólares. O sea, esos mercados de antes, que probablemente eran, digamos, bastante abundantes, bastante llamativos. Hoy en día el venezolano, inclusive, consume, metido un patrón de consumo en donde consume casi que por semana, por quincena. Y en ese sentido hay que ser muy precavido. Eduardo, nosotros tuvimos una mala experiencia, para ponértelo anecdóticamente, en el 2022, donde muchas empresas apostaron a que iba a haber un crecimiento muy vigoroso de la economía, un crecimiento de dos hígitos. Y eso se revitió por las razones que ya conocemos, el deterioro de los precios, el quiebre, esa estabilidad. Y muchas empresas sufrieron pérdidas precisamente porque apostaron de manera inexacta, por decir, apostaron a un tamaño de mercado mucho más grande de lo que esperaba, importaron en gran medida, y al final de cuentas te enfrentaste a un inventario que no pudiste salir de él. Entonces creo que aquí la cautela en esa parte sigue siendo importante. Por más que la economía crezca, por más que se generen nuevos nichos o nuevas oportunidades, eso sigue siendo, en el contexto de un tamaño de una economía que, como decías, es mucho más pequeña, y en donde hay esos matices que precisamente hacen que unas actividades sean más rentables que otras, y además de eso, el nivel de rentabilidad de esas actividades no sea el de antes, básicamente. Luis, un poco para terminar, no pierde uno la capacidad de asombro con quienes insisten, con quienes se atreven, con quienes luchan por conservar posiciones ganadas, incluso de generación en generación. Como digo yo, con bienes hechos con mucho sudor que no caben en dos maletas ni en dos containers. Claro, obvio. ¿Qué mensaje tienes para ese país que insiste en un minuto? ¿Qué cree? Mira, que siga creyendo, probablemente. Yo creo que es el mejor mensaje, sobre todo en este contexto actual, ¿no? En donde probablemente, por todo lo que ha pasado, digamos, ha vuelto el pesimismo, ha vuelto los temores, pero incluso las cifras económicas, por ponerlo en términos muy pragmáticos, hablan de que lo que ha pasado también la economía y el mercado y la sociedad en general lo pudo superar al menos en parte, ¿no? Eso te dice mucho de lo resiliente que puede ser el mercado, de las capacidades que todavía tiene el venezolano para demandar productos, para adquirir productos, para salvaguardar su calidad de vida. Y ahí es donde la empresa privada tiene oportunidades para coayudar a ese venezolano y al mismo tiempo generar rentabilidad, que es todo, que es obviamente el objetivo del negocio. Entonces, creo que todavía hay oportunidades. Hay que seguir creyendo, pero con mucho cuidado. Yo creo que eso es el mensaje que pudiese dejar. Y creo que esto, al final de cuentas, puede venir en un nuevo ciclo de recuperación con todos los, digamos, los remoles del caso, pero creo que eso va a seguir dando pie a que la empresa privada tenga fe en lo que está pasando en Venezuela, en lo que puede pasar y que con matices pueda generar algún tipo de beneficio para todos, tanto para ella como para nosotros. Luis, muchísimas gracias por la asesoría, porque además es de gran orientación lo que estás diciendo. Un gran abrazo, hasta pronto. Abrazo de vuelta, saludos a todos. Luis Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos, análisis estadístico. El análisis es la esencia de su vocación, de su propósito. Master's Degree in Economics, economista senior en ecoanalítica. Trabajo en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Volveremos. Fórmula de la Oficina de la Oficina de la Oficina del Banco Central. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias!